Todos los partidos que pertenecen al gran polo patriótico están de acuerdo con la propuesta de abolir la Asamblea Nacional, así lo informó Luis Reyes Castillo, presidente de ORA. Hemos visto cómo se ha dedicado a sabotear la gestión del gobierno, cómo hemos visto a producir leyes inconstitucionales, a atacar los poderes públicos, como el Tribunal Supremo de Justicia, al Ejecutivo Nacional. Reyes señaló que el pueblo votó el 6 de diciembre por un parlamento que no ha cumplido con su promesa de acabar con las colas. No es lo que el pueblo de Venezuela votó el 6 de diciembre, el pueblo de Venezuela votó en una promesa que ellos le hicieron, que se iba a acabar las colas, que han hecho ellos provocar más cola para sabotear. Asimismo, el dirigente oficialista señaló que los laxos para que el revocatorio se hiciera este año no se cumplieron por culpa de la oposición. Desde nuestra plataforma multimedia, Luz Rodríguez, Notiminuto.